...a eliminar flacidez, tonificar sus músculos y reducir medidas. Entonces debe conocer el nuevo R5 Reductronic, la más avanzada tecnología en equipos electrónicos para el cuidado de su belleza y salud. Reductronic, con más de 15 años de experiencia. Compruébelo con una demostración en su propio hogar y sin compromiso.